Bueno, queridos suscriptores, les queremos decir ahora este día la verdad de la verdad. El señor Tiling. La situación de él está bien complicada. La noche a la mañana, aquí está Roxy conmigo, ya lo vio. También, aparte de que lo vieron la hermana de Tiling, también. Y la doctora le dijo a Roxana que había pocas posibilidades de vida. Pocas posibilidades de vida. Así es que solamente un milagro de Dios podría salvarlo. Las cosas, pues hay que decirlas como son, ¿verdad? Y yo sé que... Porque ese día no estuviera mal la noche, digo. Ajá. Aquí va Roxana conmigo, pero la verdad que Roxana está bastante impactada por él, por la noticia. Entonces, pero sí, se ha hecho lo posible. Ustedes también. Ustedes también, queridos suscriptores. Han luchado. Han colaborado. Han hecho hasta lo imposible, ¿verdad? Ay, hombre, o sea... Miren. ¿Y yo qué hizo? Todo. Usted hizo todo, 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 todito. Roxana hizo todo lo que pudo. Ha hecho todo y va a seguir haciéndonos. Todo lo que puede. Pero cuando un médico ya dice algo, hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? O sea, ellos saben... Pues Roxana, me cuenta de que le tocó las manos y qué pasó, Roxana. Que hoy sí no reaccionó. No reaccionó. No, se le dio la mano. Y también me contó Roxana, ¿verdad? De que le vio la mano como hinchada, ¿no? Como hinchada le vio. Como hinchada. También la mano como hinchada. Y el color que tenía de la piel. No lo normal, lo único que hinchaba. Ah, lo normal, o sea, lo único. No lo único que hinchaba. Eso es importante también. El color de la piel normal, solo que hinchado. Que la mano. Luego dice la doctora que... Son pocas posibilidades de vida. Pues... Que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Como hemos dicho, la última palabra la tiene el Señor, ¿verdad? Él es el que decide todo. Nosotros solo tenemos que decir que se haga tu voluntad y ya, ¿verdad? No podemos decir otra cosa. Bueno, vinimos aquí también a comer un poquito porque... Xana se siente cansada. Es de parte de un suscriptor que se llama José. Decidió invitarnos a una hamburguesa. Ya tarde, pero... Algo, ¿verdad? Comimos gracias al suscriptor. No habían podido venir más soprano por el... Estar ahí en la visita de... De Tilín. Gracias, José. Gracias, José. Roxana. Ajá. Ya a estas alturas ya llevamos casi como... Diez días, ¿o no? Desde el lunes. De lunes a domingo... Siete días. Siete días. ¿Cómo se siente usted, Roxana? Después de tantos desvelos y tantas preocupaciones... ¿Cómo se siente? Mal me siento. Porque sí, estoy bien de cariño. Me siento mal. Sí, me siento mal. Pero solo que hoy veo que se arregló un poco para disimular un poquito la... Para disimular. Sí, verdad, para disimular un poquito la... Sí. Eso, verdad, que con... La preocupación. Sí, veo que se despiló hasta las cejas y todo eso. Va, mire. Roxana, pero... Como le dije ayer, yo ya vi que... Le volvió un poquito... La sonrisa de usted, ¿verdad? Yo siento que fue por el... Por eso de que Telín movió los hombros. Sí. Ayer fue que lo movió los hombros. Pero ahora que usted lo vio, pues... Desafortunadamente, lo vio distinto. Lo vio cambiado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué... ¿Qué es lo que piensa usted? Sobre él. Lo que me dice la doctora. Sí, con respecto a lo que la doctora le dijo, ¿qué piensa? Yo tengo fe que... Que Dios... Lo ha levantado. Pero... Con lo que me dijo la doctora ahora... Ah, perdón. Siento que estoy un poco... Conmigo. Que se me ha bajado un poco... Con la fe. Pero sí, tengo fe, pero... Siento como que... Esa noticia, siento como que... A ver... Me dicta que si... Se va... O Diosito, lo levanta. O sea, yo tengo fe que si Dios... Porque Dios es poderoso. Vean. Y si él lo quiere dejar... No va a levantar. Pero si no... Se lo va a llevar. Y eso te lo lo hace. Para mí. Y para toda la República. Yo hice muchas cosas... Por él. Desde que lo conocí... Hice muchas cosas por él. Y arreglé a muchas cosas. Usted sabe lo mejor. Que me golpeé. Por culpa de él. No sé por qué... Él andaba con otras personas. Hice muchas cosas por él. Hemos pasado tantas cosas... Bonitas y feas. Pero me recuerdo más... La bonita. Eso es lo que yo me pongo... Solo recuerdo... Lo que más recuerda a usted... Lo bonito. Sí, porque nosotros los veíamos ahí... En la plaza. Cómo se abrazaban. Se besaban y... Eran dos juguetones ahí. Yo siento que éramos el uno para el otro. Porque... Los reían. ¿Verdad? O sea... Eran grandes carcajadas. Él me decía cosas. Que a él le gustaba verme que yo me riera. ¿Verdad? Me decía... Su risa la compromete a usted. Él sabe por qué lo decía. Sí, él sabe. Sabe. Yo ahora lo dejo en manos de Dios. Que Diosito... Lo toque. Y lo levante. Pero si Dios no quiere... Te lo va a ayudar. ¿Verdad? Sí. Así es que... Todos los suscriptores... Todos saben lo que yo he hecho por él. Todos los YouTube. Todo el mundo. Aquí en El Salvador. Yo me siento limpia de todo. De todo. Todo me siento limpia. Yo sé lo que pasó. Sé el lugar donde pasó. Y no me siento mal. Por decir la verdad. Yo me siento tranquila. Me siento tranquila por todo. Pero lo único que no me siento tranquila. Es que eso se lo voy a llevar. Diosito. Eso es lo único que no me tranquiliza. Siento un nudo en la garganta. Pero también usted acaba de decir unas palabras. Bonitas. Si Diosito se lo... Si Diosito... Se lo quiere llevar. O sea... Aceptando... De que Dios es el que tiene la última palabra. Y Él decide todo. Cuando uno ya acepta... Acepta... Que nosotros digamos... No somos nada. No que... De Él depende todo. Eso es bueno. Aceptar... La voluntad de Dios. ¿Verdad? O sea... Es ahí donde todos los seres humanos tenemos que llegar. Como dijo el psicólogo. Porque... Yo estoy hablando con el psicólogo. Dice... Hay gente que tiene miedo que se va a morir. Todos nos vamos a morir. Dice el psicólogo. Toditos. Solo que uno... Va antes y otro después. Pero hay gente... A lo que más miedo le tiene es que se va a morir. Pero ¿sabe qué? Sí. Sí. Esto se pudo ver prevenido para que no ha pasado. Pero la existencia de la persona... Que tomemos. Tomemos. Tomemos, tomemos y tomemos. Y yo, a verle... Todo por decir yo... Lo voy a acompañar. ¿Ve? Ella está hablando la verdad. O sea, la insistencia. La insistencia de beber y beber. Como todo... Toda la república. Todo el Salvador sabe. Que él todo el tiempo había tenido. Incluso la familia. Amigos. Todo lo que yo les he preguntado. Me han dicho lo mismo. No, si te le entiendes que... Años tengo que conocer lo que... Fue un día de la calle. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, está bien, Roxana. Entonces, queridos escritores. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado hasta ahora. Muchas bendiciones. Y siempre vamos a estar ahí. Roxana les va a estar dando información. Desde que hemos comenzado esto. Esta situación. Roxana siempre ha estado ahí. Diciéndole las primicias de todo lo que va pasando. Y con toda la verdad sin... Decir la verdad es lo más importante. Así que... Gracias. Bendiciones.